Música Al mirar las profecías del Mesías En la vida de José Y vemos la vida y el ministerio de Jesucristo José recibió la promesa de un rey Como el Señor Jesús Rechazado y bendito por sus hermanos Como el Señor Jesús José la visión de un beso fue libre El otro percio de Jesucristo En la luz y un ladrón El salvo del otro José la visión de un beso fue libre Que el otro percio de Jesucristo En la luz y un ladrón El salvo del otro El Mesías sería despreciado Y desechado entre los hombres El espalón de dolores Experimentado en quebrado El Mesías sería despreciado Y desechado entre los hombres El espalón de dolores Experimentado en quebrado Y desechado entre los hombres Le preguntarán ¿Qué heridas son estas en tus manos? Y Él responderá con ellas Fui herido Fui herido En la casa de mis amigos Él responderá con ellas Fui herido En la casa de mis amigos José salió de la cárcel Y reveló el séptico en el misterio De los años de abundancia Y de los años de escasez En el tiempo de abundancia Recibió mi esposa sentir En el tiempo de escasez A sus hermanos Se lo aconsej La mayor bendición Para el país Y después Para el manáces El misterio Del séptimo ser Y de la fiesta Y de la fiesta De mi espiazo Del misterio Del séptimo ser Y de la fiesta De mi espiazo En aquel día Habrá el añanto Ven que no salen Y la tierra Lamentará Cada lindaje Por sí Tierra que brilla Habrá el añanto Ven que no salen Y la tierra Lamentará Cada lindaje Por sí Y mirará Y mirará A mí A quien traspasaron Y llorarán Como señora Por hijo Con mi género Afrigiéndose Por el bestias No bien se aburre Por el primogénito En aquel día En aquel día Habrá el añanto Ven que no salen Y la tierra Lamentará Cada lindaje Por sí En aquel día Habrá el añanto Ven que no salen Y la tierra Lamentará Cada lindaje Por sí Y mirará A quien traspasaron Y llorarán Como se llora Por hijo A un ingénito Afrigiéndose Por el mesías Como que los abriga Por el primogénito 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 Amén. 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 Y de los años de abundancia y de los años de escasez En el tiempo de abundancia recibió una esposa de ti En el tiempo de escasez a sus hermanos se va a conocer El año de bendición daré traído y después van a nacer En el ministerio del séptimo ser y de la fiesta de desviación En el ministerio del séptimo ser y de la fiesta de desviación En aquel día habrá en año todo en Jerusalén Y la tierra lamentará a la linaje por sí En aquel día habrá en año todo en Jerusalén Y la tierra lamentará a la linaje por sí Y mirará hoy a quien traspasamos Y llorarán como se llorarán Por hijo unigénito Afligéntose por el diosías En aquel día habrá en año todo en Jerusalén Y la tierra lamentará a la linaje por sí En aquel día habrá en año todo en Jerusalén Y la tierra lamentará a la linaje por sí Y mirará hoy a quien traspasamos Y llorarán como se lloran Por hijo unigénito Afligéntose por el vencidas Por quien se abrime por el primogénito Y llorarán como se lloran Por hijo unigénito Afligéntose por el vencidas Por quien se abrime por el primogénito Gracias por ver el video.